El tratado de las pociones con Claudia Carreño, a continuación en Reto Mujer Music. En este programa hablamos de dos temas que me apasionan, que son la aromaterapia y el enneagrama, y para quienes nos escuchan por primera vez, les recuerdo que es la aromaterapia. Es una terapia muy antigua derivada de la fitoterapia, que es todo el estudio de las plantas y de sus poderes curativos, que combina el uso de los aceites esenciales aromáticos para promover la salud, el bienestar tanto del cuerpo como de la mente, manejar las emociones, nos ayuda a restaurar la armonía, el equilibrio interior, está aprobada por la Organización Mundial de la Salud, es muy segura, eficaz y económica, previene enfermedades, acorta su evolución, teniendo en cuenta que no reemplaza la recomendación médica. Y hay algo muy bueno que está sucediendo en los últimos tiempos, y es que hemos venido reemplazando muchos de los productos que utilizábamos en el hogar por aceites esenciales, reduciendo así la carga tóxica, que también hace parte y es responsable de muchas de las enfermedades que van creciendo dentro de nosotros, y que a veces no nos damos cuenta cuál es el origen. En el programa pasado vimos algunas combinaciones de aceites esenciales para que las mamás y los niños puedan tener más armonía en el proceso de homeschool, y algunas mezclitas que también les podrían servir con algunas de las enfermedades de los niños más comunes. Hoy vamos a dedicar este programa a los padres, a los hombres en general, porque estamos en el mes de ellos, y bueno, si bien hoy todavía no es el Día del Padre, estamos próximos, entonces chicas a tomar nota, porque aunque este programa es para ellos, somos nosotras quienes debemos ir colonizando. La aromaterapia, aunque digamos los grandes aromaterapeutas han sido hombres, es una práctica que han adoptado mucho más las mujeres, porque nosotras somos más conscientes de la salud, tanto de la familia, nosotras somos las que cuidamos de la salud de la familia, de los niños, entonces hemos venido aprovechándola más. Sin embargo, ya hay muchísimos hombres que también están entrando al mundo de la aromaterapia, y es muy rico que ellos aprenden por imitación, así algo así como los niños. Entonces, si ven que tú en la casa estás utilizando los aceites esenciales, en el difusor, le puedes brindar un masaje, ya sea relajante o ya sea un masaje sensual, como uno que vamos a ver ahorita muy rico con aceites esenciales, ellos van incorporando cada vez más a su vida la aromaterapia. Bueno, entonces, ahora sí, papel y lápiz y mucha atención. Entonces vamos a hablar primero que todo de los aceites esenciales que promueven la salud sexual masculina. Virilidad proviene del vocablo latino virilitas, que es la condición de viril, que se emplea para nombrar todo aquello que tiene que ver con los varones. Entonces, cuando el hombre, decimos que el hombre está en etapa viril, porque ya alcanzó la totalidad del vigor que puede adquirir, y esto está muy muy asociado al uso de la fuerza física y a cómo es su desempeño sexual. Entonces, siempre asociamos la virilidad y todo esto a los hombres jóvenes. Pero entonces, ¿qué pasa cuando ya no estamos tan jóvenes? Digamos, de salud sexual y de cómo mantenerla, se habla muy poco si el hombre está en sus 30, en sus 20, pero cuando ya vamos pasando de los 35 a los 40, la cosita cambia. En primer lugar, es la alimentación. No nos debe sorprender, porque finalmente todo nuestro bienestar viene siempre desde dentro hacia afuera. Si comemos mucho, si comemos poco, por ejemplo, si comemos grasas muy saturadas, si se come comida muy pesada, aunque digamos las carnes y las carnes rojas están asociadas también con la adrenalina, que puede dar un vigor inmediato, pero también con el tiempo esto va haciendo que nuestro intestino y nuestro hígado se vuelva graso, bueno, el de los hombres, y hace que entonces también entremos en fatiga, que esto también va a afectar todo el desempeño sexual. Y bueno, en cuanto a alimentación, digamos que afortunadamente ya hay muchos hombres que tienen unos buenos hábitos, pero de todas formas hay que tener en cuenta el tema de la suplementación. Vitaminas, minerales, antioxidantes, y si también juntamos todo esto con aceites esenciales, vamos a tener unos resultados muchísimo mejores. Otro punto fundamental es el descanso, para el correcto funcionamiento del cuerpo. Entonces también hay que dormir la cantidad de horas recomendadas para la edad, ¿cierto? Los bebés y los adolescentes duermen más. Nosotros los adultos necesitamos entre 6 y 8 horas, y también eso hace que la virilidad se vea afectada. Entonces, si duermes demasiado o si duermes muy poco, cuando se duerme demasiado, el riñón se afecta. Y cuando el riñón se afecta, se empieza a retener líquidos, a que la persona se sienta como hinchada, entonces tampoco va a tener un buen desempeño en el tema de relaciones sexuales. Y si se duerme demasiado poco, el cuerpo va a tener todavía mucho cortisol, que no se alcanza a eliminar en el proceso de desintoxicación que se produce durante el sueño, y tampoco vamos a tener el desempeño sexual adecuado. Bueno, también está el tema de alcohol, tabaco, y digamos el trasnocho excesivo. Aunque uno piensa en alcohol, tabaco y trasnocho, en sexo, drogas y rock and roll, y que finalmente pues tiene una vida sexual demasiado activa, estamos pensando en que estas personas hacen eso durante unas edades tempranas, o pues algunos músicos de los reconocidos acuden a otro tipo de fármacos que hasta los ha llevado a la muerte y a tener paros cardíacos y todo esto, pues que no queremos llegar a ese extremo tampoco. Entonces recordemos la pirámide del bienestar, que es la base de cualquier tipo de salud, y específicamente hoy que estamos hablando de la salud sexual. Comer bien, el ejercicio, el descanso, el control del estrés y las emociones, reducir la carga tóxica, y todo esto nos va a llevar a que tengamos mucho más predisposición también a la sexualidad. Bueno, ahora sí vamos con los aceites esenciales, que van a promover la salud sexual masculina y el deseo masculino. El de canela es un estimulante general, tiene propiedades euforizantes y afrodisíacas, pero hay que usarlo con mucha precaución, nunca puro, porque es muy dermocaustico. O sea, siempre, si vamos a hacer un masaje con aceite esencial de canela, hay que diluirlo en un aceite vegetal portador, como coco fraccionado, almendras, oliva, o una de las mejores formas de ponerlas en el difusor, o por ejemplo también hay velas aromáticas con olor a canela, que siempre están muy, muy asociadas a esos momentos románticos. Otro aceite esencial muy bueno para los hombres es el aceite esencial de bergamota. Se recomienda como tónico sexual masculino, equilibra el sistema nervioso, y tiene un aroma cítrico que refresca y relaja. Luego está el aceite de sándalo, que tiene fama de ser afrodisíaco, tanto para hombres como mujeres, porque dicen que favorece la producción de testosterona, y resulta especialmente apropiado cuando hay casos de impotencia y de cansancio sexual. El aroma también es muy relajante, pero a la vez euforizante. Entonces, este sándalo, incluso podemos hacer una combinación de todos estos que vamos a mencionar acá, en el difusor o en un masaje. También está el aceite esencial de jazmín, que es uno de los afrodisíacos más populares. Si bien el jazmín es muy apropiado para las mujeres y todo su sistema reproductor, este aceite se utiliza cuando hay miomas, cuando hay endometriosis, cuando hay ovario poliquístico, para los hombres también se le ha atribuido las propiedades de aumentar el deseo sexual. Esto viene de toda la parte, digamos, de los cuentos árabes, donde la princesa jazmín era la más sensual y la más hermosa, y todos los hombres se morían por ella. Incluso esta planta, pues esta florecita, se aprovecha mucho la fabricación de perfumes sexuales. Hay que tener cuidado porque es de un olor altamente penetrante, o sea, una sola gota en una mezcla para masaje, realmente hace que la mezcla solo huela a jazmín. Entonces lo recomiendo muchísimo más en el difusor de aromas, con sándalo, combina súper bien con el sándalo y combina muy bien con los cítricos. Incluso también con el azahar, con el nerolí, puede hacer una mezcla para el difusor, una mezcla sensual bien rica que tenga sándalo, nerolí, jazmín, incluso si quieren le pueden poner un poquito de hilán y hilán. Otro aceite que promueve el romanticismo es el aceite esencial de rosa damacena. Es muy útil para aumentar la libido en la mujer, entonces ¿qué pasa? También hay un efecto recíproco. Si nosotras estamos con la libido alta, excitadas, predispuestas a la relación sexual, miren que a veces nosotras nos quejamos de los pobres hombres por su desempeño, pero finalmente ¿con qué actitud llegamos nosotras? Después de estar todo el día con el niño, con los platos, con el oficio de la casa, con el trabajo o todas juntas a la vez, entonces también vamos a estar con un poco de esgano. Este aceite de rosa junto con el de jazmín nos pueden ayudar también a nosotras a despertar esa libido que además cuando estamos con esa predisposición vamos a producir unas hormonas que los van a traer a ellos también. Y también está el aceite esencial de hilán y hilán, que intensifica el deseo sexual porque tiene una fragancia picante y dulce a la vez. Su uso estimula los sentidos, o sea que despierta todos los sentimientos que tengamos hacia la pareja, es un estimulante perfecto para potenciar la sexualidad y la sensualidad. Bueno, vamos a ver por ejemplo una mezcla para hacer un masaje sensual con aceites esenciales que es muy rico pues también para hacerlo en pareja, para hacerlo de forma mutua, puedo hacerlo en los pies, puedo hacerlo en la espalda, entonces la voy a preparar así. Dos cucharadas o peras del aceite portador, que puede ser coco fraccionado, puede ser almendras, un aceite que no tenga mucho olor y le puedo poner una gota de canela, una de bergamota, una de sándalo y una de hilán y hilán y con esto promueve un masaje sensual. Con el cual podemos iniciar rico una relación. Ahora que no me gusta que el masaje, de pronto la textura del aceite no me gusta, puedo utilizarlos también en el difusor de aromas. Entonces es una muy buena forma para empezar a despertar todos los sentidos, para subir ese deseo sexual y que finalmente tengamos una experiencia muy deliciosa. Bueno y pasando ya digamos a otros temas también de hombres, no solamente pues la parte sexual, algunos de los mejores aceites para ellos, por ejemplo para inspirarse los cítricos como el pomelo, el limón, la bergamota, los herbales los relajan muchísimo, la menta, el eucalipto, las maderas como el ciprés y el cedro, incluso este cedro es un aceite muy especial porque por ejemplo lo pueden usar para después de la afeitada, se echan unas goticas de cedro en los deditos y se frotan la cara y evita esta irritación que da la afeitada y las bases como el pachulí o el incienso, esas resinas también son olores muy masculinos, incluso el azahar o nerolí, cuando tú lo hueles directamente de la botella parece un olor más masculino que femenino. Y bueno aquí hay unas fórmulas aromáticas para obtener por ejemplo frescura, entonces para poner pies y cabeza en la tierra para que nuestros chicos aterricen puede ser cuatro gotas de aceite esencial de cedro, tres gotas de lavanda, tres gotas de limón, y esta mezcla te va a permitir o le va a permitir a los hombres clarificar la mente, sobre todo cuando haya que tomar decisiones con calma, firmeza y seguridad. Otra mezcla muy fresca es cuatro gotas de aceite esencial de ciprés, dos gotas de menta, cuatro gotas de bergamota, es una mezcla que tiene una nota verde oscura y que tiene el aceite esencial de ciprés, es así denso y tiene frescura también con la mente y la bergamota, y les ayuda a crear un espacio de protección y equilibrio para poder tener claridad mental. Otro aroma dulcecito sabroso es el de canela, romero y naranja, puedo poner cuatro goticas de cada uno en un aceite esencial, y esta mezcla me va a aportar energía necesaria para las relaciones personales. Bueno y vamos ahora a esta sección que me gusta muchísimo que es de enneagrama y aromaterapia. Rápidamente les recuerdo que es el enneagrama, es una herramienta de autoconocimiento que describe la personalidad según nueve caracteres, también explica las relaciones entre cada forma de ser, o sea cada eneatipo o tipo de personalidad, nos está mostrando es una manera de ver la vida, un mapa mental, una manera de sentir, de entender, de abordar las relaciones humanas, y en el enneagrama vamos a descubrir cuáles son esos tipos de personalidad, también cuáles son esas cosas buenas de la personalidad y esas no tan buenas que los llamamos luz y sombra, y también la interacción entre todos estos enneatipos. La idea básica es que existen nueve enneatipos o tipos de personalidad, y aunque todos tenemos mucho de cada uno, hay una que predomina, así sea por un 1%, y es esa que hace que nosotros tengamos ciertas reacciones automáticas ante los eventos. Entonces, si yo aprendo cuál es mi enneatipo, sé cuáles son sus predisposiciones, tanto en luz como en sombra, voy a poder anticiparme y tener un mejor control de mis emociones. La semana pasada estuvimos hablando del enneatipo 3, los activos del enneagrama, los realizadores, los que logran, y cuáles eran esos adeites esenciales que les daban más armonía. Y hoy vamos a hablar del enneatipo 4. Se le llama el romántico, se le llama el innovador, el creativo, el dramático, el hipersensible, bueno, tiene muchísimos apodos, tantos que a veces ni ellos mismos saben con cuál identificarse. Y este enneatipo también se le conoce como el que necesita atención. Son personas que necesitan ser escuchadas, es esta amiga que te llama con largas conversaciones acerca de ese mismo novio con el que terminó y volvió 100 veces, que tú ya no sabes si volvió o no terminaron. Y bueno, les gusta muchísimo hablar de sí mismos, de sus propios sentimientos, esto cuando no están muy integrados o cuando están en la sombra de su enneatipo, porque cuando están en luz son una maravilla. Es cuando están conectados, son creativos, son ingeniosos, son divertidos, son aventureros, entonces este enneatipo particularmente necesita estar muy muy alerta de cuando se está yendo al lado oscuro. Y tenemos que desarrollar la habilidad de sacarnos de allí. O sea, somos nosotros mismos, nos vamos al hueco y nosotros mismos nos tiramos la soga para salir de allí. Es una habilidad que vamos encontrando a medida que vamos navegando hacia la luz del enneatipo. El trauma de estas personas es que no se ven a sí mismos, necesitan que los demás los descubran. Y para convencer este complejo de inferioridad, trata de convertirse en una persona única, especial, diferente, son muy excéntricos. Normalmente uno hasta los puede reconocer por un peinado estrafalario, por una ropa extraña, por combinar colores de una forma que nadie más lo haría. Y bueno, esto está bien, no digo que no sea bien, pero hay que hacerlo porque me gusta, no por parecer diferente de los demás. Y pues suele compararse con la gente, otra de sus cosas no muy buenas es que siempre siente que le falta algo para poder ser feliz y se puede sumir en la envidia, la tristeza, la melancolía. Cuando están en lo peor de su personalidad se vuelven muy egocéntricos y hablan demasiado acerca de sus emociones y sus sentimientos, y de lo que aquel me hizo y no me hizo, se toman todo personal, se sienten incomprendidos, padecemos fuertes altibajos emocionales, pero el aprendizaje pasa por aprender a interesarse más por los demás que por sí mismos. A estos eneatipos lo que más necesitan es ir al brazo del uno a encontrar su propósito. Un eneatipo 4 sin un propósito es una bomba de tiempo. Entonces cuando encontramos ese propósito, cuando nos conectamos con lo que realmente nos apasiona, ponemos toda esa creatividad al servicio de llevar ese propósito a cabo. ¿Qué necesita mitigar este eneatipo? La falta de autoestima, la necesidad de atención, la envidia, la desesperanza, dejar de ser egoísta y no interesarse únicamente por sí mismo, sino también por los demás. ¿Cómo lo logra? Agradeciendo, siendo alegre, aceptándose, entrando en acción, dejando de estar en el pasado. Y bueno, ¿cuáles aceites esenciales nos van a ayudar con esto? El aceite esencial de azahar, por ejemplo, nos da serenidad interior, nos ayuda a saber que sí tenemos elección. El aceite esencial de ciprés nos hace sentir respaldados. Normalmente el eneatipo 4 siempre se siente contrariado, siente que alguien le lleva la mala, siente que alguien se la montó. Y este aceite esencial con su madera hace que también pongamos un poco los pies en tierra. El aceite esencial de lavanda siempre nos va a hacer sentir favorecidos. Es un aceite muy, muy especial para este eneatipo porque es un eneatipo que tiende a la depresión, como les contaba. Los florales nos van a ayudar mucho. El incienso nos hace sentir protegidos. La melisa nos hace entender que el paraíso es una actitud del corazón, que no hay nada mejor fuera de nosotros, que debemos estar agradecidos y no resentidos por lo que no tenemos. El pachulí siempre nos hace sentir que la paz circula por nuestro ser, nos hace sentir en paz, dejar de estar fragmentados. No somos pedazos de personalidad, somos uno solo. El aceite esencial de rosa nos hace sentir amados. El geranio nos conecta. El sándalo hace que podamos entrar en una reflexión consciente. Si bien el 4 es uno de los mejores para hacer introspección, hay que hacer introspección positiva porque entonces si nos vamos a mirar, ¿yo por qué? ¿y por qué este drama? Es una introspección que finalmente no te va a llevar a nada bueno. La bergamota nos hace sentir animados. Es uno de los mejores aceites esenciales cuando hay procesos depresivos fuertes. Este neatipo es uno de los que más tiende a caer en depresión. Si se descuida puede llegar al suicidio. Es muy asociado al arquetipo del artista. Por ejemplo, Frida Kahlo con esas relaciones tormentosas y que plasma todo su mundo interior en la pintura. Entonces necesitamos aprender a comunicar ese mundo interior, pero más desde la alegría. Para esto también nos puede servir el aceite esencial de enebro que nos hace sentir alegres y no afligidos. El ilan y lan nos hace ser conscientes y dejar de estar enfadados solo porque sí. El geranio creo que ya lo había dicho que nos hace sentir conectados. La mejorana es un aceite muy importante para el neatipo 4 porque necesitamos descansar y reponerlos. No es raro que un neatipo 4 de pronto tenga periodos de hibernación en que solo quiere dormir, en que no quiere hablar con nadie, en que no quiere que nadie le hable y esto es importante que dejemos que ellos lo hagan. A veces las mamás cuando tienen hijos de este neatipo se preocupan mucho por esos pensamientos oscuros en que a veces entran este tipo de niños. Entonces hay que dejarlos un ratito pero rápidamente sacarlos de ahí haciéndolos ver que la vida tiene otros matices. El aceite esencial de pino nos hace entender que tenemos nuestra propia importancia y sentirnos valorados. El vetiver nos hace sentir confiados. Entonces es un aceite que nos ayuda a florecer con serena confianza. El eucalipto nos hace sentir integrados. El hinojo quita esa insatisfacción. Yo creo que si me preguntaran a mí cuál es el aceite esencial del neatipo 4 yo diría que es el hinojo porque nos quita esa sensación de insatisfacción constante y hace que nos sintamos completos. Incluso pues han visto que yo digo hacen que nos sintamos pues les confieso que este es mi neatipo y pues aunque normalmente todo el mundo me ve como una persona muy alegre muy positiva tengo estos periodos de hibernación. He aprendido a sacarme de ahí como les digo y bueno les comparto una experiencia porque una vez yo estaba en ese estado y me puse a ver una película. Yo no recuerdo el nombre pero es un chico que se queda atrapado en una misión a Marte y él lo que hizo fue ponerse a sobrevivir empezar a hacer y cuando yo vi esa película dije ay tengo que salir de esta cama tengo que ponerme a hacer cosas porque quedarme aquí tirada no me va a traer nada bueno. El romero y el limón nos hacen sentir que el pensamiento es claro y conciso y nos da mucha creatividad lo mismo que lamenta que nos centra al brazo del uno para tener esa disciplina para llevar a cabo nuestros proyectos el aceite de milenrama nos hace sentir equilibrados la angélica nos da seguridad y sencillez la canela nos pone en sintonía con el presente siempre tendemos vivir en que todo tiempo pasado fue mejor el jazmín me hace confiar siempre esperar lo mejor de la vida la nuez moscada nos revitaliza el petit grain nos hace brillar con la esencia del discernimiento el pomelo nos hace apreciar lo que tenemos y el helicriso o siempre viva nos ayuda a adaptarnos y a generar movimiento y flujo a salir de esas aguas estancadas en que a veces se sume este hermosísimo eneatipo bueno y como siempre vamos llegando ya al final de este programa dedicado a los padres y al eneatipo 4 muy feliz de poder compartir con ustedes todo lo que yo quisiera darles muchísima información y a veces no sé ni por dónde empezar empiezo un tema y se me mezcla con otro y bueno ahí ustedes me van entendiendo un poco pero es que yo quisiera contarles todo y bueno me encanta compartir con ustedes mis conocimientos de Neagrama de Aromaterapia les recuerdo mis redes para que me envíen sus comentarios y preguntas en instagram aparezco como mi esencia vital claudio acarreno sin la ñ sino con la n en facebook mi esencia vital y bueno espero como siempre estarlos contagiando de mi pasión con la aromaterapia estoy muy feliz porque hay gente que me dice que ya puso alarma para poderme escuchar eso me pone muy contenta porque recuerden que esto es una emisora funciona como la antigua radio los programas no quedan grabados porque la idea es que creemos una cultura de escuchar a todas estas personas esta emisora está en crecimiento tiene muy buenos oradores de verdad para que no se la pierdan y pues también la música en 432 hertz podemos ponernos nuestros audífonos sonido inaugural podemos poner nuestro difusor y disfrutar de un momento único con la música de Reto Mujer Music y la aromaterapia bueno un abrazo para todos feliz día a los padres con una semana de anticipación para que tengamos todos estos días para prepararnos con aceites esenciales y celebrar en grande el próximo domingo que si es el día de ellos soy Claudia Carreño esto es el tratado de las pociones solo acá en Reto Mujer Music el tratado de las pociones con Claudia Carreño escúchala todos los domingos a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche solo en Reto Mujer Music en Reto Mujer Music nos acompañará Marcela Barboto quien a través de un quiebre emocional muy fuerte conoció la sanación reconectiva que le ayudó a encontrar su propósito superior ahora es una guía para muchas personas e instrumento de amor para que los seres humanos continúen con su proceso evolutivo protegiendo su energía vital y afianzando su amor propio para ayudarte a encontrar tu camino disfrute de vida con Marcela Barboto escúchala todos los lunes a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche solo en Reto Mujer Music en Reto Mujer Music damage en Reto Mujer Music en Reto Mujer Music en Reto Mujer Music